¡Suscríbete al canal! ¡No recoge todo! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Recoger agua! ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Palmea o qué? Pues igual no nada, ¿no? Aún sigue sucio, joder. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! 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 ¡Ama agua, capullo! Ven ¿Qué? Ajá A ver, no me acordaba Podría coger las monedas ¿Dónde vas? Toto Que eres toto Vale, falta esto A ver, entonces Si le doy ahora al 2 El ciclo Porque vuelvo a ver aquí basura Coño ¿Qué me falta? Ah, necesito 70 monedas Para el siguiente área Vale, vale, vale ¿Y aquí? ¿Por qué está esto tapado? ¿Cómo que lleno? Sí, pero es que no me permite Tener más que eso Ah, bueno Lleno de... Vale Ya, creo que ya entiendo Suelto esto Y puedo coger monedas Creo Ok 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 ¿Por qué? 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 Están fabricando como monedas Madre mía, tío Se tiran pedetes los cabrones, ¿eh? O eso parece Pero este es que tipo de comida comen ¿O por qué no me pillan ninguna? Área despejada Estos se piran No, hace el caminito hacia ahí Vale, vale Coño, ¿por qué te cierras? Uy ¿Pero pin para qué? No sé para qué quieren un pin Pero bueno, me invento uno Vale, aquí debo de Meter pasta, ¿no? ¿Para qué? Pues no, no, ni tengo ni idea Ah, es un banco Una especie de banco, vale 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 No, 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 no Bueno, no, 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 no No, 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 no Como de cuidado, ¿no? No, 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 no disability Vale, ¿no? Ok. ¿Aquí qué hay? Esto no sé qué es. No, por mí que se las hay que tirar a esos. Bueno, en verdad... No hay mucho más que hacer, ¿no? ¿Por aquí? Ah, mira, subo por aquí, ¿no? No. Pensé que igual sí, pero... No, parece que no. ¿Y aquí qué hay que hacer? Una llave de oro. ¿Eh? Creo que necesito una moneda más y ya está. Ya despejé una zona. Sería esta de aquí, ¿no? Ahora... Pensé que podría volver atrás, pero se ve que no. Una vez acaba de esa zona, adiós, adiós. No está mal la mecánica. Se hace entretenida. Voy a estirar un buen rato dándole. Lleno, mierda. Uno, fuera. Ay, no, coño. ¿Qué hago, hostia? No hay que chupar esa agua. No hay que chupar esa agua. No hay que chupar esa agua. Nos. No hay que chupar esa agua. No hay que chupar esa agua. No hay que chupar esa agua. Ok. Ok. Lleno, vale, pues... Aquí la pasta, ¿no? Creo que está sucia No sé por qué no funciona, la verdad Bueno, esta sí que está sucia ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué hago? Tengo que poner el 6, ¿no? No, no me coge más ¿Qué es lo que quiere? No lo pillo No A ver, oh Al reciclador, dice ¿Qué lanzamiento? ¿Qué hostias? ¿A dónde va? Vale, bueno, da igual Por culo, tío Voy a limpiar esto Así que es la que coge las monedas Ay, no Tengo que activarla ¡Joder! Puta tontería No, tío Sí, está llena Pero, ¿por qué no? Era aquí No me acuerdo Todavía que meterla La verdad No ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no coge ahora? No entiendo No lo entiendo Lleno, vale Coge una No la coge No sé por qué No me acuerdo, tío No me acuerdo, tío Nueva especie Muy bonito Necesito Necesito Water No, es que aquí no pillo Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Pagar impuestos Vale Fichas tributarias, tío Pero es que no entiendo La costia me vale Si esta no me la coge Joder Bueno, ahora sí Ahora no sé por qué La cogió Pero ya la tiré No sé cuántas veces Es que joderse Bueno, va como vaciarse Otro pendejo Libre Bien Pero llena no está todavía A ver Vamos a recoger las que quedan ¿Qué hago, tío? ¡Ay, ay, ay! Estoy tonto perdido Estoy tirando Tirando basura Tengo que ponerlo aquí, hombre Bueno Ya está todo limpio Piden 100 98% del área limpia Eso quiere decir Que hay un punto sucio ¿Aún no? Y no sé dónde vamos 98% de... ¡Ah! Joder Debe de quedar basura Por algún lado, eh Pero dónde Pero dónde Ah, y aquí, oh Coño, aún queda Si marca no me interesa Ah, aquí Ahora sí Vale El banco es este Vamos a meter la moneda Aparte de ahí, chaval Aún coge algo Ahora sí está lleno Eh... Madre mía Sí que sueltan, eh Suelta tanto Que estoy lleno Y cómo me quieren Los condenados ¿Dónde está el banco? Aquí Ok Estos también tendrán Yo ¡Gracias, gracias! Ok A ver, ya no tenía basura por aquí Voy a meterla aquí Supongo que no está suficientemente lleno Pero yo creo que me da ya, ¿no? Para comprar, ¿o qué? Tercer área Bueno, esto puede ser el no acabose nunca Quiero decir, el juego puede seguir así infinitamente Con estas áreas Eso no sé Que hostia es Ojo, que el área es grande Limpado el 40% Pero mira que queda Ahí, esta es la parte La otra Vale, limpio ¿Esto para que hostia es? Vamos a ver Está lleno, ¿eh? Va, curioso. Irá creciendo. Está por aquí, está por aquí. ¿Y esto dónde se compraba? Vamos a ver... Creo que tengo que volver para atrás, ¿eh? Creo que sí. Primero, para ingresar pasta. Segundo, porque creo que... Vamos a ver, espera. Esto no se puede aplicar aquí. Vale, creo que voy a comprar otra semilla de estas, entonces. Ok. ¿Y dónde tengo el chisme este? ¿Esto no era aquí o sí? No, era aquí, sí, sí. Vale. Y ahora, ¿dónde coño era para plantar esto? Vale. 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 Víjame. Ahí está. ¿Puedo montar el rinoceronte? Creo que sí, ¿eh? Ostras, vale, ya sé cómo jodo eso entonces. Era evidente, claro. ¿Cómo rompes esto? Pues bueno, con este rinoceronte. Curioso, curioso. Vale, Rino, quédate ahí. ¿Este cómo está? Lleno. Si está lleno, necesita una moneda de estas. ¿Para que también me dé pasta o para que se vacíe? Bueno, no sé, no estoy seguro. Le voy a poner la moneda aquí. Voy a pillar agua Y ya está ese vacío Y nada, vamos a limpiar aquí ahora Mira el chungo que está ensuciando todo el cabrón ¡Qué cabrón! ¡Ajá! Broke se emociona con las monedas y explota ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale, vale Vale, lleno No me tomas por culo, cabrón ¿Qué pasa? Ah, que está sucio, joder Ok, y ahora tengo que conseguir la puñetera moneda esa Vamos por agua Este solo es el banco Bueno, ahora puedo seguir cogiendo de estas No, Dios, ahí, ahí, ahí ¿Qué te pasa? Tienes una botella en el medio Pobrecito, tío Pobrecito Intentaremos ayudarle Vamos a ver, el 4 Tiro dos monedas Pillo esto, tío Queda poco por limpiar Pero todavía queda algo ¿Dónde aparece? ¿Cómo salen aquí tantas? ¿De dónde sale esta basura? Si ya había recogido un huevo Joder, macho Lleno Ok Vamos aquí Piri, 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 piri Dame una, dos Al menos tres Vale Mírate por ahí a eso A lo que tienes que hacer A limpiarte Como, como Vale Esta igual Vale Pues hombre, ya casi está, ¿no? Un poquito de agua ¿Qué falta aquí? A ver Salva banquinis Todos están jodidos, ¿o qué? Vaya huasco que se tira, ¿no? ¿Vaya huasco que se haces con miedo? Mira, mira, al menos que se haces con miedo Pe zweas Te lo hago Es que voy a mirar Vale Para usar Vaya huasco que se tira Vaya huasco que se tira Lo que cierra ¿Vaya huasco que se tira vale aquí hay algo si puedo pillar eso va a ser que eso no lo puedo pillar todavía uy que se caigo ahí palmo es verdad no salté bien joder macho voy por aquí tío hay uno que está lleno no sé quién es este y este ¿cómo me hay capullo? ¿dónde? aquí ¿cómo me hay capullo? 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 joder falta uno vale es ese de ahí ¿cómo me hay capullo? ¿cómo me hay capullo? ¿cómo me hay capullo? Vamos a ver Por aquí Bueno, creo que después de esta área lo dejo Porque ya llevo un rato dándole a esto Está guay O sea, se hace entretenido Para pasar una hora así jugando De cuando en vez Pues sí se puede, la verdad Bien Vene, vene Compra balas de pintura Sevillas, no Tal vez en diversión Eh no, tantos no ¡Ah! ¡Ah! Curioso ¿Y la puerta dónde está? A ver, creo que es para aquí, ¿no? No, antes que nada Bueno, hombre Y voy y caigo Va, va No estés mareado Coño No, caídas que pasan A veces uno cae Ahí estamos A veces se cae No, cosas que pasan Bueno, por favor Tal vez por ir demasiado rápido Tal vez por ir demasiado rápido Venga, falta este Vamos a otro color Vamos a otro color, chaval Tú igual Tú igual ¿Y este hombre de aquí qué? ¿Y este hombre de aquí? Ok ¿Y dónde estaba? El área de pago, tío O la otra puerta O eso que me pedía No me doy cuenta ahora Tengo la llave esa ¿Pero para dónde? Aquí no Aquí no parece que sea Vamos a ir por aquí Anda, mire Buah Tengo que ir por el dinosaurio ese O el rinoceronte Vente Vente que tienes aquí Un área que me tienes que ayudar Va, solo era para esto En verdad Pensaba que sería Otro tema Pero era esto Simplemente Vale, entonces Poca mierda Pero hostia ¿Es donde estaba la...? Técnicamente había una puerta, ¿no? Será por aquí Que luego volví Y no volví aquí Tiene que ser por aquí ¿O qué? Sí, sí Es aquí, evidentemente ¿Qué dice si tengo la llave de oro? Ay, no No, no es de oro Es... Es plateada Qué raro, tío Pues ahora sí que me he dejado cuadros El tema Es una llave plateada Aquí veo que tiene que haber un mono Que me ayude Hostia, tío Abrir la puerta Pero es que sí que hay una puerta Que hay que abrir Lo que pasa es que... Ah, vale Esa de ahí, hombre Vale, vale, vale No, la verdad es que pensé Que era la otra Pero bueno Esta no la había visto hasta ahora Oh, no, tío Tengo que venir aquí Con el puto... Rinoceronte Que a saber dónde lo dejé Se ve que sí Bueno Ahora abrí esa puerta A empezar a un nuevo escenario Y aquí lo dejo Vamos por el rinoceronte Sí que sé dónde lo dejé Pero, joder Dejadlo lo dejé aquí Vale, aquí está Vale, aquí está Es muy sencillito el juego Pero se hace entretenido, tío ¿Para qué negarlo? Bueno, lo voy a dejar aquí Sí, porque si hago caso Esto, la virgen No acaba nunca ¿Sabéis cuánto dura este juego? Ya le daré otro día Guardar y salir Otro día Si eso sí me apetece Ya le daré un poquito más Porque... Tampoco sé lo que dura Y debe de durar bastante Debe durar lo suyo El cabrón Bueno Otro día más Bueno, vamos a ver